Con el propósito de incentivar la excelencia académica estudiantil, se distinguirá a los tres mejores promedios de los alumnos egresados de las instituciones educativas del nivel medio y al alumno con mejor promedio del distrito Reconquista. La distinción consistirá en la entrega de un certificado que así lo acredite e irá firmado por todos los ediles que conforman el cuerpo. La Escuela de Enseñanza Media para Adultos, número 2020. Martínez, Patricia y D, con un promedio de 9.50. Molina, Agostina, María Belén, con un promedio de 9. Y Gallo, Lucas, Sebastián, con un promedio de 8.87. Vamos a invitar al concejal Enrique Vallejos para que haga entrega de reconocimiento. La Escuela de Enseñanza Media para Adultos, número 2020. Podrános la posibilidad de terminar los estudios, empezar y terminar. Y me dio la ayuda que todos necesitamos y queremos terminar nuestro quinto, tener nuestro título. Así que yo realmente agradecí. Y no esperaba tanto reconocimiento a mi edad porque yo dije, ya se me había pasado el tiempo. La ayuda de terminar mis estudios, que ir con otra carrera, como lo voy a hacer, pero la verdad que agradecida. Agradecida. Ahora vamos a invitar a la Escuela Secundaria Orientada, número 385, Susana Maglione. A la alumna Ciancio Nerina Micaela, con un promedio de 9.70. María Magalí Maidana, con un promedio de 8.70. Y Santiago Nicolás Pida, con un promedio de 7.80. La Escuela Secundaria Orientada, con un promedio de 8.70. queremos agradecer el boleto de reconocimiento. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.